Ha llegado ya el momento de cantar mirándote, fuiste musa y aún resulta que sigo asomándome al enigma de tus ojos, a las dunas de tu piel, al hechizo de tu baile, eres la chica de ayer un día cualquiera, supimos que hora era, hora de poner color a grises carreteras, hora de canar al tiempo atrevida apuesta, hora de sembrar con sol, si menor es la cosecha Cuantas noches nacha, madrugadas y aún después, regresábamos cantando como actores sin papel del concierto inolvidable y de algún amor también, aplaudimos vuestros versos, melodías, pop y miel Chica de ayer, sueño con el sueño aquel Chica de ayer, chica de ayer, sigues sonriéndome Chica de ayer, sueño con el sueño aquel 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 En diagramas infinitos flotan inspirándote, armonías con que Dios dibuja cada amanecer. Otro año cualquiera las escucho recordándote, se han secado algunas calles, el espejo está al revés. Todo sí podría retratar sin ver tus caricias, nena, y tu perfil. Ya ves que un día cualquiera sigues acercándote, que una noche en la que sea yo sigo. Besándote, dormiste a mi lado, ojos negros, blanca arena, era el tiempo de abrazar ritmos y promesas. Tiempo de cruzar puertas entreabiertas, tiempo de cantar la cha-pop a la belleza. Chica, de ayer, sueño con el sueño aquel. Chica, de ayer, sigues sonriéndome. Chica, de ayer, sueño con el sueño. 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 Gracias por ver el video.